hola hola que tal mis queridos amigos es un verdadero gusto poder contar con su compañía en otro video más hoy cuatro de enero del dos mil veintidós te traemos información de gran importancia día de pago para pensión bienestar nuevo pago para tarjetas bienestar tres mil ochocientos cincuenta y siete mil setecientos pesos al igual vamos a estar tratando el tema de quién va a estar recibiendo o quiénes van a estar viendo reflejado el depósito de su pensión primero y igual vamos a estar tocando el tema acerca de si se adelantan pues dos bimestres esto por la veda electoral cuánto te correspondería recibir como puedes ver el siguiente contenido va a estar muy bueno igual vamos a estar tocando el tema acerca de las entrega de las tarjetas bienestar que está pasando ahí también señores por eso te invito a ver la siguiente información de inicio a final ya que créeme te va a ser de mucha utilidad bien empecemos con la información porque pues es algo extensa antes que nada recordemos el aumento a pensión para el bienestar de los adultos mayores es de tres mil ochocientos cincuenta pesos se había puesto el ojo en el máximo que dijo la subsecretaria ariana montiel amigos que era tres mil novecientos pesos pero desgraciadamente no fue así la cantidad que quedó fue tres mil ochocientos cincuenta pesos por bimestre durante este dos mil veintidós esto es ya incluido el aumento señores es algo que igual queríamos aclarar aquí solo hay que estar pendientes si por la situación de la veda electoral se pueden estar adelantando dos bimestres y no se queden sin recibir su apoyo en marzo y abril porque estaría iniciando la invitación para todos los mexicanos que salgamos a votar por el INE para participar en la revocación de mandato así es igual vamos a tocar ese punto un poquito más adelante de que qué pasaría no si hay veda electoral porque estaría entrando en marzo y abril y recordemos que en marzo y abril también les corresponde un pago amigos a todos aquellos que reciben la pensión bienestar adultos mayores de capacidad becas etcétera 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 así es por eso es importante esto de la veda electoral porque si esto llega o lo más seguro es que entre en marzo y abril te estarían este se estarían topando no se estarían topando con la entrega de las pensiones que corresponde al bimestre marzo y abril por eso aquí os le queremos aclarar si realmente se estaría adelantando pues un bimestre que ya en dado caso ahora recibirían dos bimestres pero ahorita vamos a aclarar más ese detalle o te invito a que a que no te me vayas hay que tener claro la subsecretaria ariana montiel tiene la misión de entregar un millón más de tarjetas bienestar entonces hay que acudir en la fecha establecida mis amigos que se te comunique por favor no se te vaya a pasar la fecha porque es muy importante puedan recoger su tarjeta bancaria al igual quiero invitarte de que antes de que dejes algún comentario algo fuerte o exigiendo alguna información te invito a que mires completamente este vídeo ya que estoy completamente seguro aquí está la información que solicita solo depende si realmente te interese invertir unos minutos y saldar de pues de tu duda no dejarla totalmente clara no bueno vamos a platicar acerca del tema de las fechas para este próximo pago de enero cuando sería el día del depósito para adultos mayores discapacidad y de los demás programas bienestar no cuando estarían recibiendo este apoyo y bueno les comentamos ustedes recibirán su dinero a partir del día 10 de enero así es a partir del día 10 de enero eso es importante lo tengan sumamente claro este que sería a partir del 10 de enero lo repito porque no quiero que que se me confundan no así lo confirmó la subsecretaria ariana montiel les queremos recordar primero empiezan los depósitos para las personas con discapacidad siempre por lo regular así se empiezan a disparcer los recursos después de dos días bueno se siempre se toma dos días inician los depósitos en tarjetas bienestar de los adultos mayores incluido los adultos de 65 años que se incorporaron y bueno ahorita todavía faltaría por incluir a 450 mil adultos nuevos para que se pueda completar los dos millones pues que se digamos se prometió no al país en este nuevo censo y también les queremos comentar las personas que no han recibido su retroactivo ya que solo ya que esto también es muy importante así como los que aún no ha recibido su tarjeta del bienestar queremos decirles ya hay un plan así también lo compartió la subsecretaria ariana montiel acerca de este tema de tarjetas pendientes que a partir del 3 de enero repito a partir del 3 de enero y hasta terminar este mes que sería el 31 de enero se estarían entregando otro millón de tarjetas y bueno a todas esas personas que aún no reciben su tarjeta aquí es cuando las tengan los tengan no incluidos y les puedan entregar por fin su anhelada tarjeta del bienestar bien a qué vamos con esto no no primero antes que nada hay que tener claro que los depósitos comentó la subsecretaria ariana montiel que se estarían haciendo a partir del 10 de enero ok de este presente año no este bueno se inicia primero por las personas de discapacidad siempre se ha ido manejando así bueno después de que ya terminan con las personas con discapacidad normalmente entre uno o dos días se empieza con el depósito a la pensión a adulto mayor claramente aquellas personas que pues ya cuenta con su tarjeta bienestar y si tú eres un adulto mayor que pues la acabas de recibir ten por seguro que pues te estará cayendo no tu dinero al igual otro punto importante que estábamos mencionando aquí ahorita es que aquellos que están diciendo no oye porque no he recibido mi tarjeta bienestar porque no he recibido mi retroactivo aquí la subsecretaria ariana montiel lo deja claro las tarjetas del bienestar se van a estar entregando del 3 de enero hasta el 31 de enero ok entrega de tarjetas bienestar del 3 de enero hasta el 31 de enero si es tu caso que aún no la recibes ok eso es muy importante quede claro aquellos que solicitan información de su zona o donde viven o su localidad de por qué no decimos cuando entregan las tarjetas en esa zona amigos amigas lamentablemente la subsecretaria la subsecretaria perdón ariana montiel no ha entrado en detalle así que diga en esta zona reciben tal parte en esta zona la otra parte no ella solamente dijo que del 3 al 31 de enero se van a estar entregando las tarjetas del bienestar ok eso es de gran importancia bueno ahora vamos con otro tema de gran importancia ahora a los adultos que ya cuentan con tarjeta bienestar pero no han recibido su retroactivo por inclusión descenso por 65 años solamente les entregarán 6200 pesos esto amigos míos ya es un hecho confirmado no van a recibir 9300 pesos eso por favor ya descártenlo no van a recibir 9300 pesos lo aclaramos porque muchas personas están pensando aún recibirán los 9300 pesos y aunque cueste entenderlo no es así solamente van a ser 6200 pesos y esto es parejo para todos primera segunda y tercera etapa mis amigos así es esto es para todos hay quienes van a salir mejor beneficiados y hay quienes pues están un poquito molestos porque ya estaban esperando los 9300 pesos hay la posibilidad como ya fui testigo de algunos casos que pues nos comentaban oye eso es mentira porque mi tía vive o mi prima vive en la ciudad de méxico y si le depositaron los 9300 eso también lo aclaró la subsecretaria ariana montiel diciendo que pues si se estaban depositando los 9300 y se estaban liberando no pero se tomó la decisión pues con el presidente y todos los encargados de la secretaria de bienestar que ya solamente el retroactivo sería parejo para todos de 6200 pesos si tú recibiste 9300 pesos pues corriste con suerte la verdad los adultos que se incorporaron en el mes de noviembre diciembre ahorita que empezamos el año que sería enero febrero van a recibir retroactivo de 6200 pesos la subsecretaria ariana montiel explicó perdón porque esta decisión la cual es implicaba una situación de presupuesto entonces para que no estuviera esto disparejo todos reciben 6200 pesos en sus tarjetas bancarias esto es para que estén pues alertas y pendientes y luego pues no se me estén espantando si solamente ven 6200 pesos reflejados en su cuenta bancaria y los de discapacidad que pasa con los con las personas con discapacidad recuerden primero que hay los depósitos a ustedes así siempre se ha estado pues manejando de esta manera siempre les liberan primero los recursos si reciben un bimestre que sería enero febrero su depósito sería de 2800 pesos ya se los habíamos comentado anteriormente que obviamente si reciben un bimestre esta sería la cantidad que estarían recibiendo los que pues cuentan con la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad ok aunque aunque también queremos mencionar hay mucha inconformidad no ya que dicen es muy poco el aumento les recordamos que los estados o los gobiernos estatales van a poner el 50 por ciento y el gobierno va a poner el otro 50 por ciento para que se puede realizar un censo de 0 a 64 años no queremos decir de 30 a 64 años porque ahí tenemos una confusión ya que van a decir los están excluyendo a los que ya tienen la pensión y no es así ya que esto es de 0 a 64 años así que abusados con esto por si se quieren incorporar al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad acerca de si habrá o no habrá señoras y señores doble pago ok que este es un tema muy importante la subsecretaria ariana montiel no está descartando esta posibilidad es por la situación de la revocación de mandato aclaró esto no se ha hablado de bueno de este tema con el presidente lópez obrador que si recordamos el presidente es el que ordena ok si se adelantará o no estos apoyos incluso ustedes se acuerdan lo que sucedió hace dos años mis queridos amigos en la situación de que el presidente tomó la decisión de adelantar pues sus apoyos adelantando dos bimestres así que no se está descartando la posibilidad y esto tiene que quedar muy claro porque hay personas que a pesar de ver los hechos como lo que la subsecretaria ariana montiel nos brinda o comparte la información aún no entiende ok aún no quieren entender esa parte cómo funciona esto ya que se está aclarando podemos decir queda abierta la posibilidad de que se hable con el presidente y por la veda electoral se tome la decisión de adelantar dos bimestres ok eso es de gran importancia lo tengamos sumamente claros ok porque voy con esto porque hay muchos medios que están diciendo que no es así ya que pues no se ha decidido o no han anunciado pero la subsecretaria ariana montiel en ningún momento dijo que no va a ser así dijo que se va a hablar con el presidente y según la decisión que pues tomen ellos sería pues lo que se estaría comunicando a todos ustedes si habrá o no habrá veda electoral y sobre todo si estarían adelantando pues dos bimestres que creo yo que la mayoría que va a querer recibir mejor los dos bimestres por adelantado a que pues digamos marzo y abril se los atrasen no creo que estén mucho de acuerdo la verdad verdad así que pues coméntenos aquí en la cajita de comentarios qué te parece te estás de acuerdo con que se adelanten dos bimestres o sea que se adelante enero febrero marzo y abril o estás de acuerdo con que solamente se entregue ahora en enero un bimestre que sería enero febrero y pues que luego entregará marzo abril ojo ojo hay el riesgo de que haya veda electoral y de que si no se adelantan marzo y abril si no se sacan bien las cuentas puede ser que el pago de marzo y abril se atrase y no se adelante ok es muy importante eso mis amigos eh la veda electoral está teniendo un digamos está teniendo esta veda electoral de este dos mil veintidós algo muy importante muy muy importante porque porque de que si habrá o no habrá veda electoral depende mucho cuánto estarías recibiendo ahora que van a pagar y sobre todo sobre todo de si si no se adelanta el bimestre marzo y abril puede ser que si la veda electoral interrumpe esto se estaría atrasando ok marzo y abril y yo estoy seguro que más de un adulto mayor y más de un pensionado saldrá pues en contra de esto no por eso les digo hay que poner atención si realmente te interesa tu pensión hasta rimón no bueno espero que esta información te haya sido de mucha utilidad la verdad la hacemos con la mejor intención si así fue de verdad agradeceremos nos apoyes con una manito arriba al igual suscribiéndote al canal activando la campanita sobre todo dando en la opción todas para que no te pierdas ninguna información acerca pues de estos programas y de lo que realmente está pasando en el país porque como siempre hemos hemos dicho somos pues un medio que lucha no por informar lo que pues algunas televisoras o pues otros medios que hayan por órdenes de sus amos o líderes políticos por eso aquí siempre diremos las cosas como son bueno me despido les mando de verdad un cordial y fuerte saludo esperando de verdad poder contar con tu compañía en un próximo vídeo y como siempre digo chaito se preguntan en un próximo vídeo y se las palabras de verdad muy fácil y si no te las palabras de verdad muy fácil y si no te Gracias por ver el video